Esto es JV Radio Online. Ando chuky chuky, ando chuky chuky, ando chuky chuky. Ando chuky en la avenida, oye que yo estoy aquí. Vengo a reventar bocina con la mochila y de aquí. Tu güero que no me llaves, que no estamos en esos villas. Yo me busco mi guardia, este rato yo le di. Ven, que te vamos a andar de arriba en la butaca. Guayalata, vamos al fuegote. Yo te declaro mami que tú eres una gata. Y cuando tú te desagatas, tú te pones sata. Vamos a darle al fueguillo. No me caso, te compro el anillo. Nunca fechaste este loquillo. Ven, quitaste el pantaloncillo. El mega dog, a lo que hay. Aquí te flow, tu maldita man. En la calle se prendamos rolai. Y tú te para, 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 para guay. Si lo cuero están en perreo. Vamos al melioteo. Déjame el rodeo, que te guste el machuqueo. Pónteme bien sata. Llega el chateo. Pónteme de espalda mami, deja el tibareo. Si lo cuero están en perreo. Si lo cuero están en perreo. Pónteme de espalda mami, deja el tibareo. Pónteme de espalda mami, deja el tibareo. Pónteme de espalda mami, deja el tibareo. Llegame para ti, no va a ser fácil. No quiera darme buscando sonido. Está para hacer siempre donde yo llego. La femina aquí controlando tu oído. Repiten que llegó la jefa del machuqueo. A todo el que no confió le saco el deo. Muchos me preguntan cómo lo hago, que lo que con el vaqueo. Que en esta vuelta me monte el cordeo. Vamos a poner el orden. Que mucha femina es en desorden se enconden. No me sorprende si le dan mi nombre. Mejor será que agarren y se tiren del conde. Quédate para abajo, para mí una orden. Prende, prende y dame la luz verde. Prende, prende y dame la luz verde. Prende, prende y dame la luz verde. Que tú quieras y yo no me sorprende. Prende, prende y dame la luz verde. Prende, prende y dame la luz verde. Prende, prende y dame la luz verde. Que tú quieras y yo no me sorprende. Prende, prende y dame la luz verde. Que tú quieras y yo no me sorprende. Prende, prende y dame la luz verde. Prende, prende y dame la luz verde. Y suena aquí